El primer servicio fue glorioso, pero este va a ser mejor. Este va a ser que tiembla a Najei, que cambie tu vida, que Dios te hable. ¡Aleluya! ¿Cómo dice? ¡Arriba! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda, de no hay nación, de generación a generación. Te enamoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te enamoramos hoy. Eres el Señor. Te enamoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te enamoramos hoy. Eres el Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda, de no hay nación, de generación a generación. Te enamoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te enamoramos hoy. Eres el Señor. Te enamoramos hoy. Aleluya. 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 Te enamoramos hoy. Eres el Señor. ¡Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor! Eres bien, eres bien, siempre bien, siempre bien Eres bien, eres bien, siempre bien, siempre bien Eres bien Te amamos hoy, aleluya, aleluya Te amamos hoy, eres el Señor Te amamos hoy, aleluya, aleluya Te amamos hoy, eres el Señor Eres el Señor, eres el Señor Eres el Señor Te amamos hoy, 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 eres el Señor